Claro, Roque, justamente. Nosotros de todos modos, viste que, bueno, vos sabes y la gente lo sabe, que nosotros trabajamos todo el tiempo de esta pandemia y siempre tuvimos bien en claro cómo eran las cosas, cómo manejarnos, cómo cuidarnos, sabíamos que todo esto podía suceder, de uno que por ahí, o sea, quedarse tranquilo, entonces no, nosotros seguimos tomando todos los recaudos y eso, por eso es que yo lo había organizado para el día 23, lo tengo organizado de salir a entregar los juguetes a los nenes el día 23 de agosto. Bueno, ayer casualmente cuando pasó todo esto, yo le decía a los chicos a la cuenta que yo sacaba, bueno, ya van a pasar los 14 días de cuarentena de la gente, pero bueno, lo mismo como te digo, nosotros nunca los relajamos, siempre tuvimos el cuidado y lo seguimos teniendo, para poder hacer bien las cosas y bueno, vos sabes que se trabajó siempre desde el principio con la mercadería y todo, y había también personas con COVID, sin embargo nosotros también estábamos en la calle ayudando, yo creo que de eso se trata, de cuidarnos, por eso es que justamente yo lo hice el 23, lo hice para el 23, lo hice para el 23, y bueno, y si no se puede el 23, Roque, lo mismo se va a salir una semana después o dos semanas después, a ver, lo mismo los chicos, el regalito se les va a dar para el día del niño. Lo único que ahora con esto, nosotros estamos en un incógnito de no saber qué día exactamente. Por ahora es el 23. Casualmente en la municipalidad nos habíamos anunciado el día lunes y nos habían dado el ok con una reunión que va a haber esta semana, que ahí bueno, teníamos que asistir a uno de nosotros a la reunión, que ahí nos iban a dar, ¿no es cierto?, como las normas y eso de cómo manejarnos, por más que ellos ya saben cómo nos venimos manejando, pero como es, ahí nos íbamos a reunir todos los que estamos organizando para el día del niño, así que todavía no tenemos la fecha exacta de la reunión, ahora con esto seguramente no va a ser esta semana, pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros tenemos la fecha el 23 de agosto, a la cuenta que saco sería ya después de los 14 días de cuarentena de esta gente que tenga que hacer cuarentena y cuidarse, ¿no es cierto?, y bueno, y también de que se libere un poco esto de lo que estamos viviendo ahora. Exactamente, Griselda, de cualquier manera, bueno, los elementos están, los caramelos están, hay juguetes, estuve viendo algunas imágenes que seguramente después nos vas a compartir, vas a compartir con nosotros, pero bueno, se ha cumplido un poco el propósito de la cual ustedes tenían. Sí, y yo, por ejemplo, me digo a los chicos, no hay mal que por bien no venga, porque nosotros ahora tenemos, como quien dice, un tiempito más, en caso de que no se pueda salir el 23, para seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque te cuento, Roque, que todavía estamos con muchísimo trabajo, y todavía falta que me lleguen muchos juguetes que me han prometido, y bueno, todos saben cómo llegan los juguetes, no digo que llegan en muy mal estado, no, pero sí hay que lavarlos, acomodarlos, algunos hay que arreglarlos, entonces, hasta que empaquetamos y todo eso, o sea, todavía estamos con muchísimo trabajo, y esperando muchísimos juguetes que quedaron de traernos, y bueno, y estamos continuamente también con, todavía no dejamos, viste, de recaudar lo que es golosina y todo, viste, así que bueno, aproveche casualmente la nota para decir eso, que todavía, todavía están a tiempo el que quiera acercar un paquete de caramelo, unos alfajorcitos, chupaleta, algún juguetito, porque no, yo, por ejemplo, este año, me pasó que muchísimas mamás le dijeron a sus nenes, mira, yo a vos te pude comprar un juguetito, le donarías algún juguetito usado para que ella, o sea, lo pueda entregar a los nenes, y que en buen estado, por supuesto, y vos sabés que eso, casualmente, este año me impactó mucho, cómo la gente le enseñó eso a los nenes, y cómo los nenes respondieron al extremo de mandarme a decir a ellos, bueno, te mando este juguetito, porque a mí me van a comprar, por ejemplo, la bici, o el fútbol, o el rebote, y está tan bueno, es tan bueno que les enseñen eso, porque por ahí hay nenes que tienen tanta cantidad de juguetes, que no juegan con todos los juguetes, y por ahí hay nenes que lo desean, y mucho, porque no lo tienen, viste, o porque son muchos hermanitos, y no pueden llegar a comprarles a todos, entonces, bueno, eso, eso, este año, yo hablo de las mamás que hicieron eso, a los mamás, a los papás que hicieron eso, que me ayudaron de esa manera, ¿no? Y así que es mucho lo que se ha juntado, es mucho lo que se está esperando todavía, y yo no sé si vos habías visto que yo había puesto que queríamos llegar a los mil carameleros, nosotros los de Solidario, bueno, gracias a Dios, lo pasamos a los mil carameleros, así que ese propósito, esa meta se cumplió, y bueno, pero, como te dije, se sigue trabajando, bueno, porque la idea es que todos los niños reciban algo, porque no es solamente el día del niño del que menos tiene, sino de todos los niños del mundo, el día. Griselda, como siempre, te agradezco el contacto, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, Roque, muchísimas gracias a vos por la nota, porque esto ayuda muchísimo, siempre, después de cada nota, y eso también lo tengo que recargar, lo tengo que decir, porque es así, es real, y bueno, por eso me hace bien que ustedes me hagan nota, nos hace bien, en realidad, el grupo, siempre después de cada nota, siempre llaman, Roque, siempre algo llega. Ah, me estoy olvidando de pasar, déjame, por favor, que pase, la dirección donde pueden traer es Alberto Novillo, 631, es cerquita del hospital, así que es fácil de encontrar la dirección, y si no, pueden llamar a mi número, que es 3583-400-375, y bueno, y como somos un grupo, alguien va a ir a la casa a buscarlo. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, y tengamos fe, Dios nos va a ayudar, cuidémonos, no nos tranquilicemos, o sea, y nos relajemos, y bueno, cuidémonos, y entre todos vamos a salir. Dios aprieta, pero no ahorca, vamos a salir, pero con los cuidados, porque esto, Roque, es cuidarse cada uno, no que el otro te cuide, cada uno tenemos que cuidarnos, y obviamente cuidarnos a nosotros, cuidamos al otro también.